Este martes asumió Roberto Garro como gerente de Servicios Públicos Distrito Río Turbio. Destacó la importancia de trabajar en equipo con cada uno de los integrantes de este distrito y además hizo énfasis en la planta potabilizadora de aguas. Canal 9 dialogó con él. Recorriendo para ver qué es lo que hay que mejorar. Así que bueno, ya punto número uno que ya lo estamos tratando es el tema de la planta, recuperar la obra de la planta potabilizadora que es algo muy importante para mejorar la calidad del agua para los habitantes. Así que eso sería algo y bueno, después todo el resto que es un montón de trabajo que queda por conexiones que quedan pendientes para los vecinos que están construyendo sus viviendas, tanto en Julia como acá en Turbio. Así que bueno, poniéndonos a tono rápidamente. Ya ahora vamos a ir al barrio comercial, al paseo comercial que se están realizando unos trabajos y algunos sectores que hay algunos inconvenientes con el tema del agua. Así que bueno, estamos trabajando ya. Bien, el trabajo imagino en conjunto también con algunos proyectos que habían respecto también a la comunidad vecina, 28 de noviembre. Acaba también de asumir un nuevo titular en este lugar. Imagino que bueno, también se están poniendo a tono con varios proyectos. Sí, con Juan Pablo nos conocemos igual de toda la vida. Así que ya estamos, mañana creo que nos juntamos para agilizar algunas tareas y estar en la misma sintonía para los dos colaborarnos mutuamente. Lo mismo con los dos intendentes, tanto acá con Darío como con Aldo 28 y las demás autoridades o los demás entes, Vialidad, Distrigas. Acá estamos con Enzo, 28 con Cosme, igual un compañero de trabajo que tuvimos en la gestión pasada. Así que bien, contento. Como te vuelvo a repetir, con muchas ganas. La gente de la empresa Servicios Públicos sabe de lo que estamos hablando. Ellos saben hacer su trabajo. Así que me deja más que tranquilo que bueno, yo voy a hacer el nexo para que ellos puedan realizar las tareas a futuro que tienen planeadas y nuevas obras que también se vienen. Mi objetivo es hacer lo que me pidió el Gobernador. Agradecerle igual por confiar en mí y a su equipo de trabajo y darme esta oportunidad. Él me pidió transparencia, que trabajemos y que le brindemos el mejor servicio a la comunidad que es lo que se merecen porque todos los meses abonan su servicio. Así que vamos a ir por ese camino. Voy a andar todo el tiempo en la localidad recorriendo los sectores para que el vecino pueda, si tiene algún reclamo, vamos a tratar de solucionarlo de inmediatamente.